¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De que esa relación que él mostró en el día de ayer Ustedes saben que yo, aunque no participe en el video Pero le subí un cortecito en donde se veía a Franklin Mirabal Comprometiéndose con la que es su nueva novia, ¿verdad? Nos hicimos eco de esa noticia Y están acusando a Franklin de que todo eso es un ensayo Que se ve muy fingido, se ve muy preparado Eso como muy para darle celos a Dianabel No lo digo yo, lo dicen las personas Que te voy a poner en el video a continuación Las mismas personas del intro En una parte más extendida Detallan de que eso, el por qué ellos entienden O sea, que se ve muy fingido Como muy, la pareja muy dispareja Pero antes de ponerte el video, mi gente Te voy a recomendar que le des duro Bien duro el botoncito de suscribirse Muy importante que te suscribas Dale like, comparte Lo que tú quieras dejarme dicho en la caja de los comentarios Y lo más importante Ustedes saben, activa la campanita Inmediatamente yo subo un contenido Si activas la campanita Serás el primero en enterarte Y te voy a poner el video Para que veas que no es cosa mía Yo solamente te estoy replicando la noticia Pero si dicen que eso es como de mentira Como quien dice Vamos a darle celo a esta muchachita Hasta con la rubia del toque ¿Cómo se va a meter en el More? ¿Cómo conmigo? ¿Tú estás loco? Conmigo no, que ni se asome ¿El da Mercedes? No, More, que tú sabes que es lo que pasa Él lo quita Pero a él le gustan las mujeres así, pelo negro Que le falte todo A cantar va Menos el amor de su mujer, dijo él De su mujer no Y feliz San Valentín More Pero no ha llegado la fecha todavía Vamos a ver Yo espero que Franklin Mirabal Le mande su carro a ella No, ella no lo va a coger Y ella sabe lo que hay ¿Quién le va a hacer? Él tiene que hacer un regalo Pero entonces es lo grande Que está quemado, Franklin Ahora la gente no va a creer ¿Qué intención tiene Franklin? ¿Estás segura que está quemado? ¿Regalando? Ah, pues yo no se asusta Pero yo te dije a ti Que eso lo iba a catapultar a él Tú no ves que de una vez se montó Como el camaleón Cambia de color Y se montó en otra ¿Le irá a dar un regalo pomposo a su novia? Bueno, yo te voy a decir A Penny que no le coja Ni un ramo de flores Si no lleva la matrícula Yo te voy a decir una cosa Yo no sé por qué Es que yo veo esa relación Tan falsa Y yo también Tan disfuncional Somos dos O sea, se ve algo como Wilson, ven Déjame la toma Vamos aquí Ven, mira, estamos igualitos Iguales que todas las que tú has tenido Porque tú te gusta acabar la gente Bueno, yo te voy a decir una cosa Esa mujer se ve muy inteligente Y se ve independiente Para caraer en esas garras Dique, de verdad Es que no No, solamente tú tienes que fijarte En la mirada de una persona Y en las acciones O sea, cuando usted está enamorado de alguien Usted no tiene que estar Dique, ay, en cada momento Ay, qué sé yo Que vamos a postear esto Eso es mentira Y tú lo sabes Miren, ustedes como pudieron ver ahí Ustedes pudieron ver ahí Declaraciones de Mamola De Wilson Sweat De la rubia del toque de queda Y la otra joven ahí presente Que no me sé el nombre Me perdona Dicen que todo lo de Franklin Es como montado Que es como fingido Y hay que Hay algo que hay que resaltar En Franklin Mirabal Y es que a nivel de farándula Cuando él quiere dar de qué hablar Cuando él quiere ser el foco de atención Él simplemente lo logra Y esta es una prueba más De que automáticamente Él posteó ese video En sus cuentas de redes sociales Del compromiso de él Con la joven Penny Penny se llama No sé Porque como ellos dicen en el video A ella nadie la conocía Entonces Franklin nuevamente La saca del anonimato Y prácticamente sin ella querer Vamos a decir La vuelve una figura Porque automáticamente Él postear este tipo de fotos Exponerla a las redes sociales La vuelve figura Porque Franklin es una figura De la farándula Y de la crónica deportiva En República Dominicana Entonces Franklin Nuevamente repito Pone la farándula dominicana De cabeza Y esta no fue la excepción Yo voy a dar Mi humilde opinión Independientemente De lo que hayan dicho Los chicos en el video Que te mostré Y eso Voy a dar mi opinión Franklin lo he dicho En muchos videos Porque está Viene siendo La saga Número cuando El episodio Número 20 Yo creo Yo he hecho de 15 a 20 videos Hablando de Franklin Desde que empezó el problema Con su actual pareja De Annabelle O sea Actual esposa de Annabelle Porque él no se ha divorciado todavía Bueno Eso es lo que se tiene entendido Que oficialmente No están divorciados Franklin Lo he dicho en ocasiones Anteriores Está cometiendo Los mismos errores Esa publicadera Y eso Ya le están azarando La relación Ya desde Ni bien se están comprometiendo Franklin está exponiendo A esa muchacha Muchacha Que no está acostumbrada A los medios Que no es de la farándula La está acostumbrando Te la van a enamorar Te la van a poner En zozobra Como a Annabelle Te la van a poner En zozobra Y ella No va a saber Lidiar Con tanto acoso Con tanto asedio De tantas personalidades Va a llegar un punto En que ella Te va a sacar los pies Porque la fama No es para todo el mundo Dijo Palin Si no pregúntale A Lápiz Consciente Que lo dijo en una canción La fama No es para todo el mundo Y usted exponer A una persona Que no es del medio Así de repente Una persona Sin formación O sea Sin formación Para los medios Porque tú puedes ser El que ama El que ama No tiene que estar Posteando fotos Ni videos Como para demostrar Que usted ama El amor no es así Cuando no había redes Cuando no había nada de eso ¿Había un afán De subirla a algún sitio? No Que todo fluya natural Que todo fluya Entonces Desde aquí Mis más buenos deseos Para con tu relación Pero Vuelvo y repito Creo que Se ve como muy ensayado Eso Muy fingido Al igual que Como dice la rubia Se ve como muy fingido Y te estás apresurando También está aquí El pequeño video Lo voy a dejar hasta aquí Porque creo que Quedó todo claro Recordarle como siempre Que se suscriban Que comenten Que comparten Denle like Muy importante Que se suscriban Y que activen La campanita Más luego Les estaré hablando De una dinámica Que hace días Les comenté Pero que Como he estado enfermo No la he podido Llevar a cabo Recordarle Mi gente Que si eres nuevo Yo soy Darryman El único bonitillo Que te informa Desde La cocina web Y Maggie Brrr 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 Brrr